Bueno, entonces la receta a la andaluza, esto es la receta a la andaluza y lo que hemos visto en la Junta de Andalucía y de cómo ahora estamos viendo realmente de dónde estaba yendo todo ese dinero, todos esos chiringuitos, decíamos, hablábamos de recortar en las autonomías, bueno, es que yo creo que en la administración en general hay mucho chiringuito, donde sí que hay que recortar y donde podemos empezar recortando por ahí, yo no estoy de acuerdo en acabar con las autonomías porque creo que hacen una brillante labor y función, pero sí que es verdad que hay mucho gasto que hay que controlar y hay mucho chiringuito que cortar. Y respecto a todo esto, Carlos, a mí sí me gustaría escuchar a la señora Nadia Calviño que nos hable, porque esa es la única que no habla y esta señora, quiero recordar que viene de ser directora general de presupuestos de la Unión Europea, por tanto, a lo mejor esta señora sabe que esto es una trampa, sabe que todo esto es mentira, sabe que el señor Sánchez está mintiendo y está engañando y sabe que esto no se puede pagar de ninguna de las maneras. Por eso no habla. Por eso no habla y a mí me encantaría... Me encantaría que esta señora se produce y hable, porque para mí que el señor Sánchez la tiene completamente callada. Deja que te dé una pista, a lo mejor porque no habla y a lo mejor porque está preparando ya alguna que otra maleta. Bueno, probablemente. Es el único caso.